¿Para qué utilizamos internet? Para trabajar, para traducir idiomas, para no sé, para Wikipedia... Para ligar a algunos... Sí, para apoyar a internet... ¡Uy, qué malo! Para... para YouTube, para no sé más... Tú entes chatear... Claro... ¿Y tú, Saúl? ¿Para qué utilizas internet? ¿Eh? Chatear y jugar. Básicamente, ¿no? Sí. ¿Y tú, Moja? Para jugar, chatear, escuchar música, ver rubias... Osama, a ver... Osama, aquí está la cámara. ¿Para qué? Para chatear y jugar. ¿Y alguna cosa más? ¿Eh? Y ver vídeo. Y ver eso, tener tan un, tan un. ¿Y tú, Anuar? Para todo. ¿Cómo para todo? O... Para ver... Para escuchar... Vale. Para meterse en páginas que se fuera a leer. Es pequeña, pero mira... Para... Esto hace el mamá. Ya te ha costado mucho para hacerlo, ¿eh? Ambrace vosotros, ¿verdad? Sí. Willy se va a... Para el iniciador, ¿verdad? Camarero. ¿Y yo para ligar? ¿Cómo? Para meterse en alguna... ¿Camarero? ¿Te has vuelto camarero? Estás... Trabajando. Trabajando.